Ahora si de aquí me voy muy lejos Voy en busca de una jovencita Con la cual mi amor será parejo Mientras ella no me sea malita Cuando esté junto a mi jovencita Cuando sepa que su amor es mío Te diré te formo tu casita Jovencita si te vas conmigo Música Ya no quiero vivir de soltero Ya no quiero vivir tan solito Voy en busca de un amor sincero Para darle todo mi amorcito Música Si te vas conmigo te prometo Que tu amor será mi pensamiento Si supieras que morir me siento Jovencita por tu dulce aliento Música 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 Música